¡Vamos! 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 ¡Dale, gente! ¡Dale! ¡Dale, gente! ¡Dale, gente! ¡Dale, gente! ¡Dale! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! Esto para cerrar la clasificación. Así que concentraron los que van a patear. ¡Dale! ¡Dale, Piti! ¡Dale! Escuché, donde vayan a patear seguro, nada, que los penales de suerte. Hay que apoyar al compañero, si lo fallan, si lo meten, hay que apoyarlo. todo el aliento para ti hermano los penales son para cualquiera guardan los penales van a estar seguros nada más queda nada, vamos a pasar carajo vamos a hacer los penales carajo estamos bendecidos hoy día no hemos dado cuenta weón vamos con la concha a su madre vamos a hacer el procuro chategui no, no, no estamos carajo estamos en medio campo no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Y vosotros, profe Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Fuera, guayos! Es un partido difícil. ¡Cochove! ¡Cochove! ¡Vamos a la final! ¡Bien, nena! ¡Manda! ¡Ven. ¡Sí, ven. ¡Vamos, chicos! ¡Hey, chicos, chicos! ¡Primero nosotros! ¡Primero nosotros, dale! Vamos a decirle a Dios todo poderoso, porque de una u otra manera nos hizo sufrir, nos hizo sufrir, pero esta etapa va a ser así, esta etapa es muy favorito, acá realmente si seguimos haciendo el sacrificio que venimos haciendo y aún más, Dios nos va a bendecir, no tenemos que bajar la guardia, nos queda todavía dos finales, gracias a Dios, gracias a Dios todos terminamos enteros con emociones muy altas, pero así es el fútbol, se gana, se falla, se anota, se pierde y gracias a Dios, gracias a Dios nos bendijo y nos da este regalo, que nos da dos semanas más para poder vernos, para poder seguir luchando por nuestros sueños, que yo los vengo buscando desde hace muchos años, como todos nosotros también, y para los nuevos, de repente primera experiencia, yo les pido por favor que se vamos a romper en el fútbol, todos, todos, sí, muy bien. ¡Vale, carajo! ¡Vale, carajo! Amén. ¡Celegra con la Chirria! ¡Los vayas! ¡Los vayas! ¡Los vayas! Los vayas al martes ¡Los vayas al martes! ¡Los vayas al martes! ¡Ey! ¡Serios! ¡Serios! Se demostró esos tempos que hacemos levantar los seis de la mañana al entrenar. Se demostró a ¡El martes llegó tarde! ¡Ey! ¡Serio es igual! ¡Serio es igual! ¡No hay carajo! ¡Hoy día se folla! ¡Nadie no va a decir ni mierda weón! ¡Nos venimos rompiendo el culo de la Liga solos weón! ¡Nadie no va a decir ni mierda weón! ¡Ya pasa! ¡Un penal lo hace un jugador weón! ¡Un penal no lo hace un jugador weón! ¡Nada! ¡Nada! la clave estuvo en el cuadradito ha ha y y ah y y y y